¿Qué tal amigos? Lo que ha hecho la señora Boluarte, presidenta constitucional y transitoria de la república, es echarse a los reclamos de una turba manejada desde atrás por los comunistas. Después de ver el despliegue hecho en el barrio chino por los vándalos que además casi matan a patadas a un policía, no me cabe la menor duda que el gallo Zamora, embajador de Cuba y en realidad agente del servicio de inteligencia cubano, es quien ha maniobrado lo que está ocurriendo a nivel nacional, porque el gallo Zamora es un experto en subvertir los órdenes democráticos a favor de la causa totalitaria y comunista que hoy día lamentablemente representan los cubanos. Y lo que ha hecho la señora Boluarte ayer es simplemente hacerle caso a la toma. Ha planteado que si el congreso no propone y aprueba nuevamente hoy en la reconsideración las elecciones adelantadas para el nueve de octubre, ella presentará un proyecto de ley urgente para que se apruebe de esta manera el adelanto electoral. Ojo, no tiene capacidad para plantear cuestión de confianza, no solamente por la reforma que se ha hecho a la cuestión de confianza para no permitir una dictadura articulada de Vizcarra, sino porque además no cabe cuestión de confianza cuando se trata de temas constitucionales. Es presión nada más. Pero eso es lo que pide la turba. Y por otro lado, otro proyecto de ley obligando a la comisión de constitución del congreso, de ese congreso que según ella debe elegirse en la elección de octubre a elaborar una nueva constitución para presentar este proyecto al pleno del nuevo congreso. Eso es nuevamente darle la razón al naturo. Le salió el corazoncito de extrema izquierda porque lo que no podemos en el Perú es darle la razón a un grupo de vándalos que son absolutamente minoritarios, que están manejados desde atrás por comunistas pensantes y que saben aplicar estrategias de turba multa como lo han hecho en el barrio chino de ICA y que por supuesto se van a sentir totalmente empoderados para después pedir que se vaya a Williams de la presidencia, el congreso, etcétera, etcétera. Sí, yo lo digo con absoluta indignación. Por mí lo votaría a todos ahora, congreso y la señora Boluarte y compañía, se vayan a sus casas. Pero pensando en el Perú, necesitamos tiempo para que haya una buena elección con reformas políticas, con reformas electorales, con reformas dentro del sistema electoral que garanticen la imparcialidad de las autoridades. Y eso, ciertamente, no lo quieren los comunistas porque lo que necesitamos es un gran cambio y para ellos el gran cambio es arrojarnos a un sistema totalitario como el que hay en Venezuela, o el que hay en Cuba, o el que hay en Nicaragua. Y eso, no lo podemos ver.